Hola que tal amigos del canal Tickbox, el día de hoy vamos a aprender a hacer etiquetas o pegatinas en Word son especialmente útiles para cuando tenemos que pegar sobre alguna información específica sobre paquetes o sobre sobres y Word tiene la opción de crear estas etiquetas de forma muy sencilla, vamos a ver cómo Tengo abierto Word, acabo de abrirlo, tengo un documento nuevo, voy a ir a la sección de correspondencia y luego voy a ver aquí donde dice etiquetas, lo podemos ver acá, voy a darle clic en etiquetas y me abrí la opción de etiquetas que tiene Word que podemos modificar nosotros, pues por ejemplo la fuente, el tipo de letra, el tamaño, lo tenemos acá podemos cambiar y tenemos la opción de mirar qué tipo de etiquetas es la que queremos usar aquí nos dice que 30 por página, si miramos en esta parte de acá nos dice cuáles son las dimensiones de las etiquetas y cuál es la dimensión de la página entonces podemos calcular más o menos cuántas etiquetas nos sale por página otra cosa que podemos hacer es crear una etiqueta personalizada que es donde dice nueva etiqueta y le podemos dar las dimensiones, aquí podemos ver la imagen de las etiquetas cómo más o menos van a quedar sus dimensiones voy a seleccionar la primera que está acá y 30 por página, está bien vamos a darle aceptar, aquí más o menos nos muestra cuál va a ser la forma de la etiqueta voy a ponerle dirección, teléfono, remitente por ejemplo y luego le vamos a dar clic en aceptar como podemos ver, aquí ya tenemos las etiquetas en un documento nuevo de Word voy a ampliar un poquito aquí, nosotros podemos editar cada uno de estos etiquetas y según las vamos necesitando, vamos a hacer otro ejemplo con otro tipo de etiquetas voy a cerrar este documento no guardar nuevamente voy a ir a la sección de etiquetas en las opciones tipos de tarjetas plastificadas vamos a buscar por ejemplo esta que dice aquí 5 centímetros por 7 tarjetas de identificación plastificadas vamos a hacer clic en aceptar son un poco más anchas como podemos ver aquí en el preview entonces dirección teléfonos bueno pues pondría por su teléfono una dirección, un teléfono y el remitente listo ahora vamos a dar clic en aceptar y aquí ya tenemos estas etiquetas y las podríamos imprimir podemos venir aquí y cambiar el remitente remitente 1 remitente 2 y así sucesivamente organizando cada una de las etiquetas muy bien, hasta aquí este video voy a hacer un video adicional donde les voy a enseñar a hacer combinación de correspondencia con las etiquetas para que muchos de estos procesos que hacemos manual lo podamos hacer de forma automática con un listado importado desde Excel por ahora lo dejo aquí recuerda suscribirte al canal si te gustó el video dale me gusta cualquier comentario que tengas pues por favor hazlo espero que normalmente estoy pendiente y respondo los comentarios que ustedes hagan nos vemos chau 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 Gracias.